¿Qué hay chicos? Les tengo una muy mala noticia Está confirmado que tengo que formatear mi máquina pronto No sé cuándo lo haré porque tengo muchos archivos Pero mis frames están dropeándose demasiado Es decir, estoy teniendo muchos drops constantes de FPS Y eso no es nada productivo, nada beneficioso, nada positivo para mí, obviamente Esto indica que estoy grabando y estoy forzando a la máquina a pesar de saber que mis FPS se dropean Ustedes pueden ver, van a poder ver FPS entre 300 a 150 abajo Pero sentir jugando con estos drops de frames es muy distinto a verlo Quizás pueden decir, ah no, pero yo te veo bien No, en realidad no está fluido el juego Pero bueno, esto ya es hace 3 semanas que me está pasando Gente, veo que... ¡Vale arriba! ¡Arriba, arriba, bye! ¡Vam, ve, ve, veس! ¡Va a salver, va a salver! ¡Ve, segundo, segundo! ¡Ve, segundo, segundo! ¡Ve! ¡Segunda, ve! Maldito! Por el primero, por el primero Por el oil, por el No pasó, güey Primera Por el oil, por el oil Murió el oil Primera uno, primero Sight y primera, creo Sight y primera, creo Espera, primero uno Ah, primero, primero Trabajo todavía, trabajo todavía Muchos los han paseado ahí, güey ¡Echo, echo! ¿Qué hice para la mierda en esa rampa? Se ayudó al primer y se tiró ¡Vamos! ¡No, no compren! ¡No, no, no! ¡Compré a los 3m4 y todo! ¡Echo, echo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Morimos rápido y ya! ¡Compré a los 3m4! ¡Apunta conmigo nomás! ¡Que mueve yupi! ¡No importa! ¡Cut! 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 ¡Tiro uno ahorita! ¡No río otro! ¡Muyere apuntando nomás! ¡Si, si, si, si! ¡Cut! ¡Corriendo! ¡Pullamos, pullamos! ¿Quieres mucho...? Sí, sí, espérate. Ya, compramos. Voy a tirar un Smough primero. Ya, ya. Ah, celular es la concha de tu madre. Notificas cuando no tienes que... ¡La concha de tu madre! ¡Murió bien! ¡Sí! ¡Otro más! ¡Otro más! ¡Otro más! ¿Me quité? Sí, te veo a segunda ya. Te veo a segunda. No, es la primera. Habla todo. Gente de segunda arriba. Y primero también uno. Tiro un... One way. ¿Segunda? Sí, está en el Smough. One way, te dije. One way. ¡Bonsai, claro! ¡Bonsai, el último! Sí, Bonsai. Primera rampa. Primera rampa. Primera rampa. Primera rampa. Primera rampa. Primera rampa. Sí. Te dije, chato. One way, hijo. Te puedo dar arma. Toma. Toma, 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 toma. Toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Te dije, te dije. ¡No me quites! ¡No se quiten, P! ¡No se quiten! ¡Hay que asegurar esta mierda, huevón! ¡No hueven! ¡No hueven! ¡No hueven! ¡Carajo! ¡Flashame! 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 Espérate, espérate, espérate. Si quieres, vete, si quieres, vete. Te ha visto el toque. Dos fondos, dos fondos, dos fondos. Ayúdalo, ayúdalo. Murió uno arriba. Ahí va. ¡La concha de tu madre! ¡Ay! ¡No me empujes, concha de tu madre! ¡Me pones el clave! ¿Estás sacando la rocha? Sí, se metí en casa. Te estoy viendo a ti, compadre. ¡Van a saltar! ¿Fondo? ¡Murió arriba! ¡La concha de su madre! Habían dos sacas en fondo. Ah, no. Me maté en la Tala. Forzaron por eso. No, pero, si no, no compraron lo que pudiera. Let's go, let's go! No, 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 no! ¡Leguero! ¿Por qué se arrasta tú? No, 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 no! ¡No, no! No, no, no. Se muere por el medio. ¡No, tiré, continué! Los dos, los dos, los dos, los dos, los dos metidos. No, ese flash. 50 de vida a uno. Estoy muriendo. Se mete. Ahí había otro. Clasheo. Está metido. Salió. ¿Qué hacen? No tengo vida. No. No. Oh, Dios mío. No, no. Toma, toma, que nadie te va, toma, toma Meto smog, meto smog, molly, atrás del smog Cuidado cat, no te pongas atrás mío, no te pongas atrás mío, simple Oh, uno medio, uno medio Va a ser afuera, va a ser afuera ¿Salió cat? Sí, salió cat, seguí box Hijo de su puta madre, que chucha no se ciega esta mierda rapastrosa Eh, bonsai Perdón, perdón Perdón, perdón Oye, ahí tolas, tú me necesitas Puchamos primera Puchamos primera Voy a meter un flash atrás Tú mira a tu derecha nomás Voy a rebotarlo para la izquierda Mira a tu derecha nomás, mira a tu derecha No, pero sigue, sigue No veo ni mierda No veo ni mierda Uno medio Se cayó una cat, se cayó No veo ni mierda Tico, tico Eso va así Eh, la dano toda fuera ¿Ajá me despertó mañate? Oye, la dano toda afuera Ganaron todo fuera ¡Suscríbete! ¿Lo van a dar o no? ¿Lo van a dar o no? Chato, chato, va solo B. Voy a ir de esquina 6, cañón. ¿Ya? ¿Entonces quieres que vea fondo? Ábrela. ¿Ya? Ok, veo fondo, veo fondo. Ok, ok, vale. Te aviso si me moquean, cañón. Chato, avisa. Flashear a un fondo, parece un split afuera. Cañón, no te muestres tanto para el fondo. El arma de mierda. Juega pegado. Dos picos creo, uno. Dos. Lider, Lider, Lider. Lider, Lider, Lider. Oh, el de fondo tiró su flash y nunca entró. Lider. ¿Le dan? Renzo, tú tienes algo. Voy B, voy B. Chato, flasheame por favor. Nosotros somos Oscar Mike. Colocando fuego. Incendiario. Colocando fuego. Colocando fuego. Colocando fuego. Colocando fuego. Cuidado, uno. No miras que se están tirando Kato uno por uno. Puta, que estupido. Yo lo acabé, yo lo acabé. Se caí en forma L. Igual voy segunda, chato. Flash tiras nomás. Los provoque. Y se lanzaron. Cuidado, se mete en primer de cara ya. Porque no tengo mucho spam para el segundo. Flashea nomás. Flashea y apuntas primero. Estupendo. Deja. Deja, si quiero. ¿Ese mob fue tuyo? Es mío, mío, mío Escúchame, mira acá, tío, miro Uno arriba Uno arriba Me bajo a Gonzo y miro a segunda Ven, chato Una H en la boca Chato, mírame primera Mírame primera Creo que están arriba No, pero dos Segunda, uno, segunda, segunda Tiene 30 vidas Dos segundos, tres Ahí es ni él tenía que matar a uno Hay mosquitos, el celular, todo No me deja nadie jugar, se han puesto todos en mi contra No sé No puedo No puedo No puedo con ese flash No puedo con ese flash No puedo con ese flash Chato, te voy a pedir el flash en un timing, ¿ya? No lo tiras todavía, dime Chato, juega Te voy a pedir el flash en un timing En un timing, ¿no? Todavía no, esperate Yo te aviso, yo te aviso Todavía no Todavía no ¿Moré? Minuto 30 lo tiras, ya Minuto 30 No puedo dar ¡Gracias! Voy a tentar Hay uno fondo ¡Ah! Después de atrás Muy atrás Me he puesto Nada de sanda No Voy a tirar el flash No 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 Tranqui Mira a tu primera Mira a tu primera Hay uno cerca No, 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 no tires Hay uno arriba Se mete segunda, uno ¿Qué hay? Flash para segunda Cuando te tira, te diga Tira, ya, se le va a caer la mole y la tiras Tira Uno primera ¿Qué chucha? Uno arriba Idiota, bomba No, 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 no No entiendo, esa jugada Tienen sentido Voy contigo, voy contigo Amigo, termina tu comida Voy a traer una caja Vete Vete Más afuera, hablen, hablen Sí, bomba, bomba Murió, all boom Fondo, esquina 6, fondo Fondo, esquina 6, fondo Chato, compro granadas Te voy a pedir el flash en un timing ¿Por qué? ¿Es un setup? ¡Aquí está! Otra vez medio Espérate Un minuto 30 le tiras Oye, ¿tienes sumo acá? ¡Tira! ¡Cuidado los! Bueno, ya, listo, listo Nada Estoy viendo por CT Puede ser all-game All-game No, 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 no Salió, salió ¡Gracias! Este t-com, i-box, i-box, i-box Con 20 videos Kenshin Bonsight ¡Pague el sándwich! ¡Que la concha de tu madre! ¡Pare! ¡Pare una fama! ¡Ahí hay fama! ¡Para, eh! ¡No, no, 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 no! ¡Dale! ¡No es cañón, habilítame fondo! Lo cubre más o menos detrás del muro, ¿eh? ¡Push! 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 ¡Ahí! ¡No, no, no! ¡Eso de estas cajas no ves que hay en el mercado ahí! ¡Incendiary! Throwing grenade ¡Vamos! ¡Uno sale, sale, sale! ¡Grenade out! ¡Estoy muriendo! ¡Estoy muriendo! ¡Estoy muriendo! ¡Estoy muriendo! ¡Elo no me llevaba! ¡Dios! ¡Grenade out! ¡Uno cae, uno cae y uno ticca! ¡Dios! ¡Ticca, ticca! ¡Adiós! ¡Bomba cae! ¡Jolía y la concha que te parió! ¡No me acabaría, oye! ¡Estoy muriendo! ¡Esperate! ¡Qué maliante! ¡Dale, dale, dale! ¡Ren sale! ¡Grenade out! ¡Chato! ¡Flashé apenas lleves! ¿Cuántos flashes tienes? ¡1, 2! ¡Ya, bueno! ¡B! ¡Varios, varios, B! ¡Varios, B! ¡Varios, varios! ¡Tres! ¡Tres! ¡Tres, B! ¡Ehm! ¡Pueden tirar cosas y regresarse, ah! Todavía no... ¡Tira segunda, porfa! ¡Que uno vaya afuera nomás! ¡Uno! ¡Renzo, Renzo! ¡No! 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 ¡Bombside! ¡Bombside segunda! ¡He primeras... ¡ Vielen! ¡Se sumer! ¡Ah! Acá, acá salón, acá salón, viola, viola, viola Te vas a disparar, chato Quedó segunda Ahí fuera What the f*** Podría desaparecer, no? Una rala Tírense cat, tírense cat, tírense cat, tírense cat, tírense cat Eh, Rich anda medio solo Se tiran cat, ¿no? Corriéndonos Para conectora No, cat Para conectora o side nada más Sí, sí Corra, corre Busea uno, busea uno No me la creo Murió de fondo Hale uno, hale uno, hale uno guía Hale uno guía Hale uno guía Hale uno guía No tengo guía, estoy en... Estoy en all-bomb, estoy en all-bomb Lo he echado todo Oye, gracias, gracias, gracias Qué p***, solo puedo hacer la disparada Oye, oye, oye Venga, venga Venga, venga 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 Ahí está viendo medio No puchó creo No, creo que no puchó ¡Uno fondo! Murió ¡Bombside! 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 Vamos a comprar No, no, eh... Ya, ok, dale Métetelo off Yo y... Yo, Cañón y Renzo Nos salimos para la derecha de medio Ya Apuntamos Kat Apuntamos Kat Tira un flash Apunta, apunta 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 Conector 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 La planto para usted Planté para usted ¡Ah! Hay 2 por Gonchay, creo Tengo un ladder, tengo un ladder Uno mal Ok, ok, ok Nada, nada Conector 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 No, yo ya estoy al lado encima del terrain Y me siguen tirando con ustedes, creo Avisa Renzo Avisa el trail Renzo, anda Kat Vamos Kat Vamos Kat Rich y medio Y... Cañón y... A mirar Habla, habla, habla Ya, ya, dale, sale, sale Ok, ok, ok Voy contigo entonces No veo, no veo, no veo, no veo Nada, Kat Aprovecha el Kat El que está ahí, aprovecha el Kat Uy, 3 afuera 3 por cámara Por cámara, por cámara Por cámara, cámara, cámara Bien, bien Conector 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 Cuidado, atrás de ustedes Ese aspecto, ¿estabas a donde? ¿En todas las cosas? ¿O no? Yo estoy vivo No, 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 no No, 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 escúchame Esa, esa camina en B, no más ya Y se meten en primera cuando se acabe el smoke Juntos, no más ya Conector 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 Me despegó Se mockearon ellos Juntenselos, Bea Ya, esperen el smoke Conector Los tiramos cae en torre Dale, dale, dale Ya? Vengan Juntense Dale, dale, dale Cuidado Por conector, 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 conector Murió heaven, murió heaven, murió heaven Ok, ok Arriba el azul, Diego El último afuera, afuera, afuera Cañón, puede irse Kat, puede estar en Kat Creo que Kat, creo que Kat No, no, conector, conector Acá, acá ¿La quieres hacer? Sí, sí ¿Qué pasó? No sé Está reneando, ¿eh? Solo que dejé que me mate para incultarle ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, pero yo, como primer spawn, yo avance, pero no lo vi El tercero, que fue el segundo, que pasó contigo, el de Debejo Voy... ¿Quién era? ¿Quién era? Voy a... Voy olof No, era Diego Era Diego ¿Yo qué? Oye, voy olof Abranse para el medio Ya, aquí está mal, pero digo voy olof, mira, tontos arriba Puta Kat, Kat cerca, Kat cerca Kat cerca Kat cerca Mica madre Ay, no, con 50 vida Ahí, ahí Richie Espérate, caño, espérate Ahí, ahí A tu derecha, creo, no sé Chato, está solo, espérate Me va a dar 1 bici, salud No se va, no se va Oye, hay dos, ah Fondo, dos fondo Esquina 6 No, es la izquierda, güey Ya, vamos a volver a... Dos fondo Dos fondo Cámara con... Murió el Diego Murió el Diego Habla, pachón Hay uno side muerto y uno fondo Luceado, luceado Side, side y... No te digo, una bala mágica Armita ahí Armita Puedo darme a Tom No 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 Voy a julear fondo esa, ya Un toque, creo No Si van a entrar a un lado bici, en vez Entra junto Entra en solo Pueden intentarlo también Oye, no tienen la bomba Idiota Vale Meten ahí Meten ahí, meten ahí Meten ahí Meten ahí Ya monté con Pachamo Tenemos que primera Arriba del verde Se metió acá donde Se metió acá... Nooo Se metió tarde eso Estoy pasando a segunda No, primera Ya podemos ver ¿Puedes traer la bomba? Si, si, voy No, no, no ¡Ay, Pachamo no rilgas abajo! ¡Fueles! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pensé que era flash, alucínala, iba a tirar con click derecho ¡Ay, cañón! No te puedes decir nada así porque no he regresado ni mierda, he avanzado, ¿no? ¡Ay, escúchame! ¡Cañón! ¡Cañón! ¡Gana Olof! ¡Renzo, Richie y Neil! ¡Apunten, Kat! ¡Salgan con él! ¡Salgan con él! ¡Cañón! ¡Olof, cañón! ¡Cañón, Olof! ¡No, no, no! ¡Medio, medio! ¡Medio! ¡Apunten, Kat! Yo voy fondo solo ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Justo estaba viendo hilos ¡Me cago! ¡Fondo, fondo, fondo! ¡Fondo, fondo, fondo! ¡Fondo! ¡Murió, murió fondo! ¡Otro creo! ¡Estoy, estoy, estoy! ¡Olof! 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 ¡Uno de vida! ¡Te veo, Kat! ¿Te parece? ¡Te veo, Kat! Plántala acá atrás ¡Esconde, esconde, esconde, esconde! ¡Desaparece! ¡Hall Bomb! ¡Tiene 50! ¡No! ¡Mentira! ¡Si! ¡Está All Bomb entrando! ¡Abajo de Heaven! ¡Abajo de Heaven! ¡Buena vez! ¡No! ¡Estoy a pasar el primerazo contigo! Y sabía que... ¡Tenía que haber uno! ¡Pues no! ¡Ehh! ¡Ehh! ¿De la... ¿Mucha meso? ¿Madera? ¡Escredando a punto abajo! ¡Le iban a matar igual! ¡Una de dos! ¡Escredo! ¡Yayay! ¿Qué?